Ahí traemos algo Un gallito, un gallito mi gente, un gallito Hola, hola que tal mis amigos, bienvenidos a su canal Pesca Divertida En esta ocasión vamos a tirar aquí en la orilla del mar A ver que sale Me había soltado un poquito ahí de las venidas a pescar Porque pues vengo saliendo de una operación Pero pues ya estamos de regreso Espero disfruten el video ¡Excelente pesca para todos! Pues amigos vamos a intentar tirar con esta Con esta curricán Yosuri De la marca Yosuri, ahí la pueden cortar en su tienda de pesca Baja Jigs en Santa Rosalía Con nuestros amigos de Baja Jigs Que tiene todo tipo de artículos para pesca y buceo Los mejores artículos los encuentran ahí También pueden encontrar esta caña Es una barrier Es una barrier de 9 pies Con la que voy a pescar ahorita Y el carrete es un carrete de 5000 La verdad es Me ha dado muy buenos Muy buenas capturas No he batallado nada para sacar Pues creo que lo más grande que he sacado Que fue un Fue un toro de 5 kilos La verdad no No como se llama No batallé nada para sacarlo con esto Esto si me cansó Pero quedó en muy buen estado También pues se me ha caído la arena Y ha resistido eso Claro que después de eso Llego a la casa Y le pego una limpiada Vamos a intentar a ver Que sacamos en esta ocasión Venimos corriendo mi gente Venimos corriendo Claro que si Aquí me voy a Cristóbal ¿Qué es eso? Un chile Willy Un chile Willy Un chile Willy Un chile Willy Para carnadas especiales Mi gente Mi gente Otro pescadito Otro pescado ¿Qué es? Un gallito Este va a ser liberado Lógico y evidente Mi compa Cristóbal Naranjo De aquí De Mulegé Oye Acá se le aventaba En el ojo ¿No? ¿Sabes? Si Ahorita lo van a liberar Mi gente Ahorita lo van a liberar Ahí van a liberar El pescadillo Ahí se fue mi gente Ahí se fue el pescado Por aquí anda mi buen amigo David David Elías Él tiene canal de pesca ¿Cómo se llama su canal? D-I-M Pesca D-I-M Pesca Por ahí Síganlo Tiene muy buenas capturas En su En su video Él sube Cada semana Videos Está muy activo Su canal Nos acompaña Para pescar Esta vez Oh mira Wow Que fregón Está su Trae Él utiliza señuelos Él hace su propio señuelo Un buen amigo Y aquí pues Hay más Hay más pescadores Mi amigo Alberto ¿De dónde viene mi compa? De viscaíno De viscaíno De viscaíno De viscaíno A pescar Así es De aquí está su esposa Sus hijos Les gusta mucho la pesca Por aquí andan Acompañándome a mí En esto de pesca divertida La señora Mayra Arce De viscaíno De viscaíno De punta prieta Ah mira Pues ahí Más o menos Cerquita Pues aquí andamos Mi gente Andamos a ver A ver que sacamos Hemos hecho Algunas capturas No había No había Traído Les videos Porque Por ahí tuve una Me acaban de De operar Y pues no le había podido Trae capturas Estaba en recuperación Pero pues ya estoy al 100 Ya estoy listo Para Para seguir Con lo de la pesca Activando Activándome En esto de la pesca Mira Mira Compa ¿Me puede mostrar Algunos de sus señuelos? Miren Pues él Él hace sus propios señuelos Y la verdad Yo así los he calado Él hace su propia señuela Miren No sé qué nombre Tenga Pero Pero Si estoy muy efectivo Si estoy muy grande Entonces Dicen que Que señuelo grande Da pescado Grande Entonces Él hace sus propios señuelos La verdad Para mí Es el mejor pescador De aquí De De Muleges Me lleva mucha Mucha ventaja Él tiene mucha Más experiencia que yo Yo soy un pescaador Que apenas está empezando ¿No? Soy un simple aficionado Pues amigos Amigos Regresamos Aquí En este camarada Ay 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 ¿Qué es viejón? Un gallito Y creo que no va a ir El sartén Está muy pequeño ¿No? Está Está pequeño Sería un daño Llevarlo Hoy no va a ir Llegar el sartén Mi gente Hemos sacado Pura especies Pequeñas Pues ahí va a ser Liberado Mi gente Ahí va Ahí van pegando Una patidad Pero vamos para adentro Ya Claro que sí Mi gente Seguimos Seguimos En la pesca Y seguimos Abachados ¿Por qué? Porque en este lado No está saliendo nada Mi gente Pura pescadito Y pequeño Seguimos Seguimos En la pesca Mi gente Pues amigos Aquí Aquí trae Mi buen amigo David Jalele Jalele Papa Jalele Papa Jalele Papa Que sigue el sartén Mi gente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un gallito robado Un gallito Un gallito robado Mi gente ¿Ese qué onda Lo vamos a liberar? Sí Pues mi gente Ya se la sabe Nosotros somos Pescadores responsables Pescadores deportivos Los malos A ver si no se Se desvado Ahí vamos No, va a quedar Sí Pues este animalito Se va a quedar Parece que le sacaron El triperío Ahí Se va a quedar Porque tomo Se lo van a fregar Sí, sí, sí No, mejor Mejor Ahí tenemos algo Un gallito Un gallito Un gallito Mi gente Un gallito Está muy peque Está muy peque Mi gente Vamos a devolverlo al agua Vamos a esperar Sacar a su papá Mi cabrón Ahí va amigos Esto se lo voy a llevar El agua Ahí va el cabrón Pero ya tuvimos La primera captura Mi gente Ahí nomás Para que no se anden Amigos Me despido No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Excelente pesca Para todos Se les fue Al modo Siempre se les van Los más grandes